Reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos y los países centroamericanos discutieron este jueves una propuesta para lidiar de manera conjunta con el reto migratorio en el hemisferio. El canciller de México le contó a la Voz de América que la iniciativa consiste en crear un sistema regional de corresponsabilidades. Que podamos atender las causas de fondo, que podamos manejarlo en conjunto de mejor manera. Las causas de fondo son la pobreza, la inseguridad. Que lo podamos manejar regionalmente, un solo país no lo va a poder resolver. Ante el pleno del organismo, el presidente de Panamá pidió ayuda de la comunidad internacional para lidiar con esta problemática, pues su país es receptor y a la vez punto de cruce en la travesía de miles de migrantes hacia el norte del hemisferio. El reto migratorio en el mundo ha alcanzado niveles más graves como consecuencia del cambio climático, advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU el secretario general del organismo. El 90% de los refugiados proceden de países que se encuentran entre los más vulnerables y menos capaces de gestionar los efectos del cambio climático. Con similar sentido de urgencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que los efectos del cambio climático también dificultan la resolución de conflictos y amenazan la estabilidad y seguridad mundial. En casi todos los lugares donde haya amenazas para la paz y la seguridad al día de hoy, el cambio climático está haciendo que la situación sea menos pacífica, menos segura y complicando la respuesta. Otra crisis agravada por el cambio climático es la del hambre. Frente a este reto, la Casa Blanca anunció que durante los próximos cinco años donará 10.000 millones de dólares a las naciones más afectadas. 5.000 millones de ellos se centrarán a nivel nacional en un sistema alimentario más inclusivo. Se comprometerán 5.000 millones de dólares adicionales durante los próximos cinco años a nivel internacional, realmente enfocados en tratar de lograr el objetivo de reducir la pobreza en un 20% y el retraso del crecimiento en un 20%. Frente al reto global de COVID, ante la Asamblea General, el presidente de Cuba aseguró que su país merece un premio Nobel. En Uruguayese, la comunidad científica cubana, que en medio de enormes carencias, creó tres vacunas y dos candidatos vacunales contra la COVID-19. Cuba es el único país latinoamericano que ha creado una vacuna propia, aunque no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Divalizet Cash, Voz de América.